Hay un amado que conmigo está, cuando no tengo forzas, y sin pensarlo me ha de levantar, cuando llegan las pruebas. La paz de Dios con ustedes, hermanos. Soy el Padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir el Evangelio que nos presenta la Madre Iglesia en el día de hoy. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos, Métanse bien esto en la cabeza. Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no cogían el sentido, y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, hoy el Evangelio nos presenta el anuncio de la pasión de Jesús. Y el anuncio de la pasión mete en crisis, en desconcierto a los discípulos de ayer y de hoy. No entendemos y no queremos entender, porque queremos una vida cristiana fácil. Pero es bueno que estemos claros que para vivir hay que morir. Que hay que aceptar cierto tipo de tristeza, de persecuciones, para entrar a la plenitud del gozo, de la alegría de los hijos de Dios. Que no hay gloria sin humillación, sin cruz, sin sufrimiento. En fin, mis hermanos, ser un discípulo de Cristo es aceptar que no hay gloria sin cruz. Que la vida cristiana tiene persecuciones. Que el discípulo de Cristo debe estar preparado para las pruebas en esta vida. Pero debemos estar convencidos que nuestros sufrimientos se convertirán en gloria. Que el sufrimiento, que a través de la cruz, Dios nos va a abrir la puerta a la gloria. Señor, nos encomendamos delante de tu presencia. Y te pedimos, Señor, que arranque, que quita de nosotros todo miedo a asumir la cruz, asumir la muerte. Porque nuestra cruz, los sufrimientos, se van a convertir en gloria. Amén. Mis hermanos, quiero invitarles para que se suscriban a este canal, Comunidad Bajo el Manto de María Santísima, RD. Recordando que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Un feliz día. Muchas bendiciones. La mano que ayudó a Moisés, y el mar lo dividió en dos. Y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios.